¡Ey! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo gameplay de... ¡Chan, chan, chan! ¡Minecraft! ¡Crapalan! ¡Vamos a continuar! Este sería el capítulo número 6, si no me confundo. ¡Tum, tum, tum! ¿Qué estuviste haciendo? Bueno, lo prometido, lo he cumplido. Me ha llevado tiempo, me ha llevado mucho tiempo. Salimos. Y como ven... ¡Opa! Hay enemigos. No, son puertas, ¿no? Sí, puertas. Está totalmente... Ya listo el terreno para poder construir. ¿Y cómo lo vas a construir? No hay enemigos. Genial. A ver, para eso puse... Miren. Para que no lo digan que lo hago en creativo. Tenemos ya 64, vamos a ir poniendo más piedrita. Otro 64, otro 64, otro 64. 64, 64. Miren, miren. Preparé piedra... 47, bueno. Preparé piedra para tener, para repartir, para todo. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer no de esta piedra, pero tenía ganas de hacerlo de la otra piedra. Pero, 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 ¿qué? Vamos a poner por acá, mientras tanto, la piedra. Después la vamos a usar. Sí, nos da el tiempo. Yo creo que sí. Hoy me voy a meter con un mod. ¿Por qué? Porque estoy cansado de que me aparezcan enemigos acá. Totalmente cansado de que me aparezcan. Levanté los cultivos antes del video, bueno, bastante antes del video. Los puse acá. Y la asada, que ya se me está rompiendo. Para hacer los pancitos, porque ya estoy cansado de comer carne de alien o no sé qué era esto. Vamos a ir haciéndonos unos pancitos primero. Tuve que ir a buscar más piedra. ¿Qué ruido es ese? Sí, a ver. Vamos a agarrar primero esto, vamos a hacer 21. Y... Vamos a agarrar esto a 64, hacemos otros 21. ¿Y cuánto nos quedan? 7. Bueno, algo es algo. Ahí está. Listo. 44 panes. Con 44 panes estamos de sobra. Vamos para allá. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Estuve investigando el mod que les comenté. Hice mi tarea. Hice mi tarea. Estuve revisando el mod. A ver cómo se hacía. No lo probé acá en este servidor. Así que esperemos que funcione todo. Qué lindo que quedó esto, ¿eh? Dejé, sí, la playita. Todavía está tomando la tierra, el pasto. Pero, hice la playita. Me imagino que la casa va a estar mirando para allá, entre medio del cultivo y la playita. Acá hay un huevo, que hay un huevo, que hay un huevo. Ahí está. Y lo tiramos. Saca. Nunca sale un pollito. Ok. Vamos a ver el tema este de los totem. ¿Cómo se hace lo de los totem? Necesito un árbol de abeto. Espero que tenga un árbol de abeto. Abedul. Roble. Roble. Acacia. Jungla. A ver. No te la puedo creer. Abeto. Ok. Hay que ir a buscar un abeto. ¿Cómo lo encontramos? No sé. Vamos a tener que salir a buscar. A ver, tenemos... No tenemos hacha. ¿Dónde dejamos las hachas? Acá. Irrompibilidad, irrompibilidad, eficiencia y suerte. Nos llevamos esta hacha. Vamos a... A ordenar estas. Ahí, perfecto. Todo... Ah, es por cierto. Traje todas las cosas que... Que había en el... Que todavía no terminamos. En la dungeon. Todavía me faltan traer más cosas. Y buscando piedras. Buscando piedra para... Encontré más diamantes. Por eso ven que tenemos en vez de 6. No sé cuántos habré encontrado. Pero quería avisar porque después aparecen cosas. Oro... Bueno, traje todas las cosas. Los barrotes que tenía. Los ladrillos. Creo que de esto va a ser mi casita. Sí. Sí. Sí, yo creo que sí. Tenemos las lámparas de redstone. Necesitamos un brote de abeto. Vamos por el brote de abeto. Vamos a ir comiendo. No puede ser como me baja la comida en este servidor. Vamos. Pensé que me iba sobrado de comida. Y no. Ok. Abrimos acá. ¿Esto qué es? Roblo oscuro. Roblo oscuro. Vamos metiéndonos por acá. Seguramente vamos a encontrar muchos enemigos. Roblo oscuro. Roblo oscuro. ¿Esos de allá no son abetos? Un slime me ha tirado. Genial. Subimos. No, creo que no. ¿Este qué es? Abeto. Este es el que necesito. Ok, ok. Pensé que tenía en casa. Menos mal que había cerca de casa, ¿no? Ahí está. Ahora hay que esperar que baje. Esto es abeto también. Tronco de abeto. Abeto era lo que necesitaba, ¿no? Sí. Vamos. Saquemos lo que podamos de acá. Opa. Bueno. Ahí está. Y. Uf. Ahí está. Ahí estamos. Y. Uf. Ok. A ver. Un solo brote de abeto. Ahí. Ok, dos. Listo. Esperamos uno más. Por si las dudas. Sí, ¿no? No nos cuesta nada. Este es abeto también. Sí. Rompemos los dos de arriba. Subimos. Y sacamos. Uf. No llego, no llego, no llego. Ahí está. Por si las dudas puse dos. Uno. Listo. Genial. Bajamos. Vamos a esperar un ratito nada más. Acá hay uno más. Esto se hace enseguida. No se preocupen. Tenemos cuatro. Vamos. Vamos. Dame a abeto. Dame a abeto. Cuatro. No sé qué agarré ahí. Qué agarré. No sé. Dame a abeto. Dame a abeto. A ver. A abeto. A abeto. Vamos a romper uno más. Porque pensé que este iba sobrado de abetos, pero no. Dije, tengo tantos que alguno debe ser abeto, pero no. A ver. Vamos a buscar acá. Ya tenemos lo analizado. Igual con uno solo es suficiente. Pero bueno. Esperamos un cachitín más. Un cachitín más. Porque después capaz que necesito un abeto y no voy a tener. Bueno. Vamos a esperar. Ahí, ahí, ahí. Abetos. 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 Ahí estamos. Listo. ¿Alguno más a la vista? Uf. No sé qué cayó ahí. Bueno, ya tenemos siete. Vamos para casa. ¿Qué es eso? Ok. Vamos, vamos, que llegamos. A ver esto. A ver esto. A ver esto. ¿Y esto? ¿Más? ¿Pues ahora? Sacamos este. Sacamos esto. Ponemos esto. No. Se me están escapando. A ver. ¿Sabes qué? Uh. ¿Sabes qué pasa con los pollos que se me escapan? ¿No? Ahí está. Vamos. Vamos. Para casa. Abrimos. Metemos. Cerramos. Enemigos. Está en... Ah, está en fácil. Ok. Vamos a ponerlo en normal. Esperemos que no aparezca ninguno. Vamos a la mesa de crafteo. ¿Por qué? ¿Qué vamos a necesitar para que... Para estos totem? Ah. Acá estamos. A ver. Voy a necesitar... Tengo de todo. Tengo... La verdad que tengo de todo. De tanto que... Vamos a necesitar reston. ¿Por qué? Porque vamos a poner... A ver. Creo que algo así era. Uno. Dos. Y tres. Listo. No, no. No tantos porque vamos a necesitar mucha reston después. Listo. Lo tenemos. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Estos son los árboles que voy a necesitar. Mmm. Y vamos a necesitar polvo de hueso. Tenemos 38. Estamos preparadísimos. Preparadísimos. Vamos a poner uno acá. Uno acá. Y... Uno acá. Ok. Ponemos los huesitos acá. Agarramos... Uy, tenemos... Esperemos que crezcan rápido. A ver. Bueno. Al parecer no crecen rápido. Eh... Va. Pues ahora. Acá. Ahí está. Este creció. Opa. Crece arbolito. Crece. A ver este. Vamos. Ahí está. Uff. Se lleva un montón de polvos de hueso. Oh, no. Este es. Olvidate. Vamos a cambiarlo de lugar. No sé qué te pasa que no quiere crecer ahí. Pero va a crecer. Ahí va a crecer. Ahí va a crecer. Mira cómo te conozco. Ok. A ver. ¿Puedes dar la casualidad de que salgan cabecitas en este? No. 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 No importa. ¿Y acá? No. Ok. Pero necesitamos el tronco. Así que... A lo nuestro. De acá también pueden salir ya los brotes. Así que lo vamos a dejar a las hojitas que se vayan deshaciendo. Porque así no usamos redstone, ¿sí? Necesitamos esto. Y este de acá. Porque ya es de noche. Tenemos que ir a dormir antes que aparezcan 200 millones de enemigos. Que no sé por qué no están apareciendo. Ojalá que... Que se hayan aburrido, ¿no? Ahí hay una cabecita, ¿ven? Un tronco con cabecita. ¿Qué diferencia hace? Ninguna. Ninguna. Estaba mirando y no hace ninguna diferencia. Así que si no... Si no salen con cabecita no se preocupen tampoco. Vamos a ir a dormir primero. Antes de que aparezcan los enemigos. Venimos por acá. Y a descansar. Bien. 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 Vamos a bajar. Ahí estamos. Y vamos a esperar a que salga por lo menos algún brote. Ah, ¿y eso? Acá hay un brote. Y acá hay un... Ok, ok, ok. Estamos bien, estamos bien. Acá hay algo más. No. Y acá hay algo más. Ahí veo algo. ¿Qué será eso? Parece que es un... A ver, vamos a abrir por acá. En la próxima... Ahí está. Ah, listo. Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo sigue esto? Hmm, 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 hmm. Ah, ja, ja, ja. No me acuerdo. Totem. ¿Cómo hacemos para sacar este? Epa. ¿Cómo hacemos para sacar este? Es... Una perla de ender. Creo que tengo. Creo. Lápiz Azuli y un bloque de redstone. Creo que tengo todo. Vamos. A ver. Eh... Obviamente está acá. ¿Qué más era? Ah, y la perla de ender. Justo. Una. 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 Y si no me confundo. Esto era esto en el medio. El bloque acá. Y esto era así. Y esto era por acá y acá, ¿no? Sí. Tenemos una. Y no podemos tener más porque no tenemos más perlas de ender. Que no se preocupen que vamos a conseguir un montón de esto. De última yo empiezo a buscar. No se preocupen. Ponemos esto de vuelta ahí. La redstone la ponemos por acá. Guardamos eso. Y tenemos esto. Bien. ¿Qué hacemos con eso? Qué buena pregunta. Eh... Primero vamos a ver a ver si cayó uno de estos. Bueno, necesitamos mucha madera. No. Esto que no se cae, ¿qué le pasa? Ok, ya romperemos las hojas con tiempo. Si no se van, las sacamos nosotros, ¿no? A ver, por ejemplo, sacamos esto así. Es como que tarda mucho más, ¿no? En irse. O puede haber problemas del servidor que no aparecen enemigos. También, puede pasar. Ok, entramos por acá. Y necesitamos ver qué se necesita. Acá hay muchos que van mejorando, ¿sí? El primero que vamos a necesitar es este. El único que se puede hacer. Necesitamos... Reston... Listo. A ver... ¿Qué me estoy oliendo? Reston, pa pa pa, esto lo necesitamos. Necesitamos un poco de esto. Necesitamos hacer... ¿Esto era así? No. Uff, qué macana, ¿eh? Vamos a necesitar mucha reston. Ponemos por acá. Ahí está. Sacamos todo. Ahí está. Y era. Era. El bloque de reston en el medio esto. Azul. Listo. Bloque de reston. Esto acá. Esto por acá. Creo, ¿no? No, me estoy yendo... A ver, a ver. Se me está yendo la... No, no era. No, no, no. No inventes. Ahí. Y acá. Esto era así. Y así. Ok. Tenemos el primero. El segundo es... ¿Tenemos todo? Tenemos todo. Tenemos todo. Necesito hierro nada más. Hierro. Hierro nada más. Hierro. Hierro. ¿Dónde tenemos hierro? El hierro. ¿Dónde dejé el hierro? Acá. Hierro. Ok. Entonces vamos con el segundo. ¿Qué es? En el medio este. Ta, ta, ta. Hierro a los cuatro esquinas. Ok. Entonces ponemos hierro. 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 Ponemos este en el medio. Un bloque de estos. ¿Así era? No me acuerdo. Eh, no. Madera, madera. Ahí. Ahí. Y ahí. Ahí está. Tenemos el segundo. Que este es un poquito más poderoso. Y el de oro. Mucha resta, ¿no? Sí, 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 sí. Oro, oro, oro. Necesitamos oro. Por suerte el oro y todas esas cosas no la estamos usando casi. Y no tenemos oro. No tenemos oro. Bueno, tenemos menas de oro que es casi lo mismo. Vamos para afuera. Vamos a calentar las menas de oro. ¡Oh! Comemos. ¿Por qué no se caen las hojas? No lo sé. Tu, 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 tu. Mena de oro. Mena de oro. Agarramos la piedra. No sé por qué quedó piedra ahí. Ok. Necesitamos cuatro. Hmm. Vamos rompiendo esto de a poquito. Chu, chu, chu. ¿Para qué sirven los totems? Los totems van a atacar a los enemigos. A los animales. Van a atacar a todo el mundo que pase. Realmente no sé cómo funciona. Pero lo vamos a ver en un momento. Y si no los puedo hacer funcionar, después investigaré un poquito más. Pero es la idea, ¿no? Que ataquen todos los enemigos que aparezcan. No me cae ni un... Va. A ver. Ya debe haber dos. Cuatro. Opa. Bueno, vamos para casa. Tu, tu, tu. Cerramos esto. Y ponemos. A ver. No nos olvidemos dos de estos. Esto por arriba. Esto por abajo. Este por el medio. Y me falta... Ah. Los cuatro de oro. Ahí estamos. Bien, 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 bien. No me pregunten cómo me salió. Pero bien, 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 bien. Y ahora para hacer el de diamante. ¿Qué se necesita? Lo mismo pero con diamante. Ok, vamos a buscar diamante que lo tengo acá. Y vamos a poner acá. A ver. El tótem. Abajo esto. Ya me lo aprendí de memoria. Bueno, más o menos. Esto acá. Uno, dos, tres y cuatro. Estamos usando diamante para esta porquería. Espero que funcione. Y tenemos el tótem. Ok. Y ahora, ¿qué se hace con este tótem? Se instalará. ¿En dónde? Yo lo voy a instalar. El primero lo voy a instalar. Al frente de casa. Uuuu. ¿Y esto? No sé para qué son los... ¿Eh? Le di un... Opa, opa, opa. No, 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 no. Dios mío. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo saqué eso? Ahí está. Diamante tótem. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Cuando vengan enemigos veremos. Por la noche esto se llena de enemigos. Así que va a ser fácil verlo. Pero bueno. Acá está mi creación. Voy a hacerme una miniatura al lado. A ver, a ver, a ver. Y con la espada así. ¡Chan, chan, chan! ¡Qué bueno! ¡Qué bonos, qué bonos! Y del otro lado, a ver. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta el tótem. Espero que funcione. Y si no funciona, será eso que no sé. Habrá que configurarlo o algo. Que lo veré en algún video y lo haré. No se preocupen, no sé. Vuelvan locos que luego se va a hacer. Bueno. Necesito los bloques. Vamos a empezar por lo menos con el perímetro de la construcción. Perímetro. Amperímetro. Perímetro. Vamos por acá. Lo dejé por acá. Ahí está. Agarramos todo esto, agarramos todo esto, todo esto, todo esto. Necesito dejar algunas cosas. Hay un ruido raro. Esto lo dejamos por acá. Esto lo dejamos por acá. Esto lo dejamos por acá. Bueno, ahí. ¿Qué más? ¿Qué más puedo dejar? Esto ya veré dónde lo dejo, cómo lo dejo. El hierro. Ahí está. Listo, ya está. Ya tenemos lugar y espacio y tiempo. Vamos acá y ponemos 64 acá, 64. ¿Lo puedo hacer en el inventario? Sí. ¿Quiero? No. Ahí está. Agarramos todo esto. Uf. Ok. 64, 64, 64, 64 y 64. Ok. 59 no me sirve. No. Esto, 64. Vamos. Ponemos unos cuantos más. List. ¿Qué me quedó? A ver. Me quedó acá piedra. Tuk. Bien. Y me quedó acá piedra. La vamos a poner por acá. Así. Tuk. Listo. Me quedó piedra a tres. No me sirve para hacer uno. Así que ya está. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar. No se puede. Ponemos esto. Ponemos esto. Seca me chistu. Seca me chistu. Ponemos esto. Esto. Ahí está. Sacamos esto. Ponemos esto. Sacamos esto. No. El pancito. Dejalo. El pico por ahí lo sacamos. No. El pico lo voy a necesitar. Ahí está. Vamos. Se está haciendo de noche de vuelta. Es como que está medio oscuro el mapa. Y no sé cuándo es de noche y cuándo es de día. Vamos a tratar de dormir. A ver si se puede. Estoy contento con el tótem. Estoy contento con el tótem si es que me protege. Ahí está. Mirá. Justo. Justo. Por un segundo pude dormir. Listo. Vamos. Ya es de día. Vamos a tratar de hacer el perímetro de nuestra futura casa. Me gustó el tótem. Me gustó el tótem. ¿Y esto? ¿Por qué no se cae solo? No sé. Buah. Si ya no me tira ningún brote, ¿no? No. 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 Bueno. Tendremos que usar redstone y qué sé yo. Es como que igualmente como no aparece ningún... Enemigo. Ok. No sé. Menos pregunta a Dios. Ahí está. Y vamos a construir... A ver. A ver, a ver, a ver. Acá hay uno. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro. Uh. ¿Por qué no lo pude poner acá? Uno, dos, tres, cuatro. Ok, ok. Ahí está bien. Ahí está bien. Un, dos, tres, cuatro. Yo para hacerlo más o menos... Sí, simétrico. Ahí. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Está bien. Supuestamente... Uno, dos... Uno, dos, tres, cuatro. Acá. Se me pasó uno. Ahí sacamos esto. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Hmm. Está perfecto. Hmm. 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 No tengo... O sea, no he pensado antes cómo iba a ser. Pero... Hmm. Hmm. Después se va a ir modificando seguramente. Uno, dos, tres, cuatro. Uf. Se me fue. Se me fue la cuenta. Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Primero vamos a hacer para acá. Opa. Un, dos, tres, cuatro y ponemos. Un, dos, tres, cuatro y ponemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno. Puff. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y acá estamos. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Perfecto. Perfecto. ¿Tan grande va a ser la cazada? Eh... Sí. 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 Quiero que sea grande. Uno, dos. ¡Oh! Uno, dos. Bien. Para tener una idea nomás, eh. Para tener una idea. Churururú, churururú. Hmm. Hmm. Ok. Vamos para allá. A ver. Es uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Genial. Y acá, ¿qué queda al lugar? Uno, dos, tres, cuatro. Opa. Hasta acá. Hmm. Pico. Pico. Ahí está. Estos son muy caros para mí porque tengo que sacar la piedra, después tengo que calentarla, tengo que juntarla. No, no sé si caro, pero me lleva mucho tiempo. Demasiado. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. 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 Va a ser muy cuadrado, no. No, no va a ser cuadrado esta vez. Esta vez lo voy a modificar. Por ahora lo voy a hacer cuadrado esta parte, pero después se va a ir modificando. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Supuestamente si se vean las cuentas, cosa que no creo. Si cerramos por acá. Ahí estamos. Chuchu, 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 chuchu. Ah, bueno. ¿Cómo hacer mal las cuentas? A ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Ah, acá está el problema. Quedaría hasta acá. Y hay un problema en el otro lugar, debe ser. ¡Uff! Ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde se me fue la mano acá? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. ¡Qué huevón! Ok. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Uno, dos, tres. Claro, estos van a quedar uno más. Ya, ya encontré los problemas. Uno, dos. ¡Uff! Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Uno, dos. Acá, acá hay unos cuantos problemas. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Ahí, ¿no? Sí, pero el otro no lo había hecho, lo había hecho hasta acá. No importa. Ok. ¿Tan grande? Sí, sí, porque adentro va a tener otras estructuras, va a ser medio, medio raro. ¿Puede necesitar mucha piedra? También. ¿La vas a sacar en vivo? No. No, no. Voy a ir a la cueva, ahora les voy a mostrar lo que estoy haciendo en esa cueva. Vamos, 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 vamos. Ok. Uf, qué calor que hace. Uno, dos, tres, cuatro. Y acá, cinco. Ahora sí. Ahora sí. Ahora vamos para allá. El piso no va a ser de esto. O sea, no se preocupen que lo vamos a rellenar con otro tipo de... con una madera. Uf, 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 ahí está. Sacamos esto y... ok. Pero para que tengan una idea de la estructura de la casa. Lo que va a ser la casa en sí. ¿Va a ser una locura? Sí, va a ser una locura. Ok, espera. Antes de seguir... Vamos para allá. Vamos para casa. Porque tengo... Yo sabía que iba a usar esa madera que me gustaba para algo. Y la vamos a usar para el piso. Y la madera es esta. La oscurita. La oscurita me encanta para hacer estas cosas. Vamos a dejar algunos. Ahí está. Vamos a llevarnos... Acordémonos, ¿no? Que acá dejamos... Ok. No se preocupen que yo me voy a acordar. Madera, 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 madera. Sí, 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 sí. Uf, no tengo lugar. Ok, a ver, a ver. ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? ¿Qué hacemos? Es que necesito... Necesito con urgencia el tema este de... A ver, a ver. De tener la mochila. Necesito vacas. Malditas vacas. Que no las puedo agarrar. Ok. Vamos. Tengo muy poca madera. Muy poca madera hecha. Acá está. Igual la puedo hacer en el inventario. Así que no me preocupa. Quiero ver cómo queda. ¿Ven? Ahí me gusta. Si no les gusta, probamos. A ver. A ver cómo queda. Bueno. Esa no va ahí. Ahí está. Vamos a poner unos cuantos bloques como para darnos cuenta. A ver cómo quedaría. Me gusta. Me da un tema así de rústico. O sea, tampoco tengo el Cicel para ir cambiando la madera. Así que... Lo podré instalar. Sí, pero no me gusta copiarme de otros mods de otros jugadores. Entonces, no lo puse. ¿Ve? What the fuck. Aveto. ¿Esto de qué es? Aveto. Roblo oscuro. Y el que nosotros necesitamos es Roblo oscuro. ¿Queda mejor? Podría ser. Muy oscuro, ¿no? No, no. Pero podría ser. Total es el piso de planta baja. Después lo vamos a ir cambiando. A ver. A ver, a ver, a ver. Uf. Se me fue. Acá estamos. Vamos para acá. Ahora voy a sacar después el otro piso y lo vamos a comparar. A ver, a ver, a ver. Tu, 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 tu. Listo. Vamos por acá. Uh. Eh. Ahí estamos. A ver. Eh, 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 eh. Puede ser, eh. A ver. Ese no... Va a ser enorme la casa. Va a ser enorme... Bueno, mejor, mejor, mejor. Que haya lugar para todo. Que haya lugar para todo. A ver. Vamos a ponernos por acá. Chuchu, chuchu. Nada. Espero que les esté gustando la serie. Eh. Sí, dije iba a ser mucha deconstrucción. Al final no construimos casi nada. Pero tenemos el super tótem. Ja, ja. Y la miniatura me quedo con la del tótem. Esto así, ¿no? Para que no vean cómo va a quedar la casa. Pero tiene su onda la casa, ¿no? Todavía. Bueno, yo lo estoy viendo para el futuro. Cómo va a quedar. La idea es no hacerlo tan cuadrado. Así que seguramente. Vaya modificando algunas cosas y demás. Y nada. Espero que les esté gustando la serie. Dejen los comentarios que quieran. Y suscríbanse. Y pónganle me gusta. Sí. Somos más gente mirando este... Esta temporada de... Carapalán. No, mañana con otro video. Chau, chau. Chau.